Richard Carapaz listo para dar pelea, así lo reflejan los tiempos en la primera etapa del Tireno Adriático en la que se ubicó en el puesto 20 a 47 segundos de Filippo Gang, algo que el carchense considera un primer paso para llegar al Giro de Italia en mayo, a lo que dijo es una contrarreloj que no va con mis características pero intentamos hacerlo mejor, mencionó también que este es el primer paso, venimos a darlo todo, también mencionó el final de mi camino es el Giro y vengo preparado, ese es el objetivo principal, lo que vamos haciendo de aquí en adelante es ganancia, el ciclista ecuatoriano reconoció la candidatura al título Pogacar a Evenepol, pero no descarta una pelea en la siguiente jornada los deberá buscar imponerse ante escuadras potente como el Jumbo Bisma, quien marcó triple en la primera etapa del Paris Nissan y que llega con el Andes Vingergan a la cabeza, a quien el carchense aventajó con 6 segundos en el CRI colombiano Miguel Ángel López, candidato con quien la locomotora perdió 5 segundos en esta jornada, venimos con la mentalidad de ganar, en Ineos nos planteamos esto tenemos un equipo lo suficientemente fuerte para lanzar el ataque o poder defender, mencionó Carapaz, la tierra no adriático correrá un total de 7 etapas y seguirá este martes en una jornada de 219 kilómetros, la etapa reina será el sábado y terminará en Carpegna, una jornada que tendrá dos subidas al monte Carpegna, de 6 kilómetros al 10%, reportó para Radio El Original Alexander Chilán